¡Bueno pelitoperos! Estamos aquí y nos montamos por primera vez en la superbarca vikinga XXL de Frank Louis. ¡Vámonos! Esto ya empieza. Vamos a darle mucha, pero que mucha caña. ¡Vámonos! ¡Cómo sube! ¡Oye, esto sube mucho! ¡Vámonos! 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 ¡Qué guapada! ¡Bueno, pues vamos a saltarnos! ¡Viva! ¡Hola! ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Me cuentas? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hola, hola! ¡Joder mío, chaval! ¡Hala! ¿Pero qué es esto? ¡Dios mío! ¡Mira! 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 Es que fíjate, fíjate, fíjate! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué frío! Sí, sí. Buca puerta, eh. ¡Guau! ¡Vámonos! Ya está parando, sí. Ya está parando. ¡Guau! Chicas, hace frío, eh. Bueno, ya sabéis que no estoy solo. Estoy aquí con el de la Tercero de Extrema. ¿Qué tal? Y con el tontico de aquí atrás. ¡Ahí estamos! Ahora sí que para. ¿Por qué? Porque acaba de sonar. ¿Se finiquito? Bueno, pues ya está. Pues esta ha sido la supermarca vikinga Frans Luís. ¡Ah! Y os recuerdo que esta es una de las marcas más grandes que tenemos en toda España. Y ya sabéis, no os olvidéis de suscribiros al canal. Y darle like al vídeo. Y que nadie os quita la feria. Pero sobre todo... ¡Vuestra sonrisa! Tuve un edificio de J expands. Un minuario. Y ha teméis시면 agreement sobre esta historia. Así, la defensa esta en Argentina.